El sábado 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán su boda en una ceremonia que promete ser un evento memorable, con la presencia de familiares y amigos cercanos. La pareja, que a finales del 2023 se comprometió en la emblemática Fontana di Trevi, está lista para dar el «Sí, quiero», en una celebración que, a pesar de su carácter festivo, se ha visto envuelta en una serie de controversias. Uno de los temas más comentados en las semanas previas a la boda es la ausencia de Gabriela Sabatini, quien, según las últimas informaciones, no asistirá a la ceremonia. Esta noticia se confirmó en el programa Socios del Espectáculo, donde Oba Sabatini, padre de Oriana y hermano de Gabriela, fue entrevistado por teléfono. Rodrigo Lusich, conductor del programa, le preguntó directamente sobre la ausencia de Gabriela, y Oba no dudó en dar una respuesta sincera. «Sí, les voy a decir que no va a venir», comenzó Oba, con un tono visiblemente afectado. «Para mí es un tema muy, muy triste y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante. Ya se solucionarán las cosas». La tristeza en la voz de Oba era evidente, y su deseo de centrarse en el bienestar de su hija y de la celebración de la boda contrastaba con el dolor que sentía por la situación. A pesar de estos comentarios, la situación alrededor de la boda de Oriana y Paulo continuó desarrollándose con nuevos detalles que aumentaron la controversia. En el programa Intrusos en el Espectáculo, se presentó una nueva información que involucraba a Caterine Fulope, la madre de Oriana. Guido Záfora, uno de los panelistas del programa, reveló una actitud polémica atribuida a Fulope, que podría haber influido en la decisión de Gabriela Sabatini de no asistir al evento. Záfora explicó que, según sus fuentes, Caterine Fulope se habría quedado con joyas que pertenecían a Betty, la madre de Oba y Gabriela Sabatini. «Esta información es fuerte, es parte del círculo íntimo de Gabriela. A mí me dicen esto, de parte de Gabriela Sabatini», comenzó Záfora, preparando a la audiencia para una revelación importante. Gabi estaba a pleno con su mamá. Gabi se cansó del abuso de Oba y Cati de toda la vida. Dicen que vivieron de Gabi. Caterine Fulope se habría quedado con joyas de Betty, se habría enterado Gabi de esto y se las ponía antes de que se muera. La revelación de Záfora dejó atónitos a los espectadores. Según la información, Gabriela Sabatini habría descubierto que Caterine Fulope estaba usando las joyas de su suegra, Betty, lo que habría causado un profundo descontento. La noticia sugiere que este conflicto podría haber sido un factor determinante en la decisión de Gabriela de no asistir a la boda. La tensión entre Gabriela y Caterine, así como las disputas familiares relacionadas con el patrimonio y los bienes, añadieron una capa de complejidad a la ya de por y emotiva ocasión. Záfora también comentó sobre el impacto de esta situación en la relación entre Gabriela y su familia. Respecto a Oriana, prefiero callar y no enfrentar a su papá, ya que con Gabi se llevaba re bien. Esto es parte de lo que cuenta el otro lado, concluyó el periodista. Sus palabras destacaron como el conflicto no solo afecta a Gabriela y Caterine, sino también a la dinámica familiar en general, especialmente entre Gabriela y su hermano Ova. La boda de Oriana y Paulo, que en teoría debería ser una celebración de amor y unión, se ha visto empañada por estas disputas familiares y problemas internos. La ausencia de Gabriela Sabatini en el evento es un reflejo de las tensiones que han surgido, y las revelaciones sobre Caterine Fulope sólo han añadido más intriga y controversia a la situación. La historia en torno a la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala ilustra cómo eventos que deberían ser celebraciones de alegría y unión pueden verse afectados por conflictos familiares y disputas personales. La ausencia de Gabriela Sabatini y las revelaciones sobre Caterine Fulope destacan cómo los problemas internos pueden impactar profundamente en los eventos familiares, generando tensiones que van más allá de lo esperado. La situación revela la complejidad de las relaciones familiares, especialmente cuando se trata de asuntos de patrimonio y lealtades personales. A pesar de los esfuerzos de Oba Sabatini por centrarse en la felicidad de su hija y en el evento, las tensiones subyacentes han salido a la luz, afectando la percepción pública de la boda. La sensación, según la información que tiene Guido, que no va a ser el único familiar ausente. Esto es un último momento. Es así, Flor. Bueno, se está armando la lista de invitados para el casamiento de Oriana y Paulo Dybala y el tema es que hay una fuerte disputa familiar de los hermanos de Paulo Dybala que no asistirían al casamiento por una pelea reciente. Estamos hablando de Gustavo y Mariano, son hermanos de Paulo. Recordemos que él tiene una historia familiar traje con la muerte de su padre y el deseo de su padre de que él sea jugador de fútbol profesional, que de hecho Paulo se lo prometió y lo cumplió con creces. Pero lo que me cuentan es que sus hermanos, Gustavo y Mariano, no estarían invitados al casamiento en el día de mañana por una pelea que fue en los últimos meses y que la relación no está del todo bien. Entonces no estarían en la boda. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Los hermanos, no hay hermanos, parece. Hoy habló Oval cuando dijo, porque lo cargaban con el tema de cómo está toda la familia de Katy acá, del tema del alcohol, de cómo van a bailar los venezolanos. Y también hablaban de, dijo Ova, de la alegría de los cordobeses. Yo cuando hablaron de los cordobeses me imaginé la familia de Ibala, obviamente. La combinación Venezuela y Córdoba es un día tan feliz para la vida del que se casa que no me parece, o sea, si realmente hubo una pelea, porque también estaba pensando rever los vínculos. Uno dice, ¡ay, tu hermano! Pero hay hermanos, no sé si es el caso de Paulo, hay hermanos de M, ya saben cómo sigue la palabra. ¿Por qué no te vas a un poquito en general? La sangre no quiere decir nada. Exacto, la sangre no quiere decir nada. En el día más feliz de tu vida. Y la plata quiere decir todo. La plata es todo, chico. O cuando nace un hijo, digo, tenés que rodearle a la gente que vos más querés y que te elige y elegís. Me está llegando información de parte del círculo de Gabriela Zabatini. Lo quiero compartir. Yo sé... O sea, la otra parte. A ver, no son palabras mías, son palabras del círculo de Gabriela Zabatini y lo digo porque es duro lo que me están contando. Y obviamente enfrentan a Caterine y Osvaldo. Obvio. Se lo mostré a Cari porque de verdad es fuerte. Esto es parte del círculo de Gabriela. A mí me dicen esto de parte de Gabriela Zabatini. Gabi estaba a pleno con su mamá. Gabi se cansó del abuso de Ova y Katy de toda la vida. Dice que vivieron de Gabi. Y acá es la parte más dura que obviamente viene de ese lado. Katy se habría quedado con joyas de Betty. Bueno, se habría enterado Gabi de esto y que se las ponía antes de que se muera. Gabi es lo más bueno del mundo, es lo que me dicen de ese lado. Mirá, me dicen, doy fe a mi familia durante años. Y me dicen de Oriana, acá me dicen, prefiero callar y no enfrentar a su papá, ya que con Gabi se llevaba re bien. Esto es parte de lo que cuenta el otro lado. A ver, repetime de nuevo. A ver, la joya, lo de las joyas, que se las ponía. Por eso, esto es durísimo. Yo digo, esto me lo cuentan y me dicen que estamos hablando de material, no de cosas materiales. Justamente, acá me dicen, Katy se habría quedado con joyas de Betty. No lo creo. Yo tampoco, a ver, a mí me cuesta creerlo porque la conozco a Katy, me cuesta mucho, pero bueno, esto es fuente directísima, por eso lo cuento. Siempre se dijo que cuando muere Betty fueron Katy con las chicas a quedarse con recuerdos de Betty y ahí es donde aparece esta teoría. Porque tuvo que sacar la ropa ahí. Bueno, sí, lógico, ¿cómo pasa? Pero como Gabi estaba afuera. Un lugar y otra vez.